La primera pregunta que surge en el momento de plantear una tesis es el tema a elegir. A la hora de hacerlo es importante tener en cuenta las facilidades que vamos a encontrar para trabajar con ella, es decir, el acceso que vamos a tener a fuentes de información, como bibliografía relacionada o la posibilidad de realizar entrevistas a expertos. Además, no hay que olvidar que este proyecto debe servir como experiencia para el trabajo en el futuro y que ha de resultarnos interesante, ya que vamos a ser especialistas en el mismo. El tema de la tesis se puede sacar revisando trabajos hechos durante la carrera, consultando a profesores, leyendo revistas especializadas u otras tesis del centro. Pero ante todo no hay que embarcarse en tesis que no cumplan las exigencias de la propia universidad. Tener un buen tutor que sepa guiarnos en el tema y nos vaya encauzando en su desarrollo es también muy importante, por lo que hay que intentar elegir un buen profesor y llevarse bien con él. Planificar la tesis es la siguiente etapa clave del proyecto. Un buen método para saber por dónde empezar es echar un vistazo y hacer una lectura rápida del material con el que se cuenta e ir anotando aspectos claves. Una vez tengamos una idea de los contenidos, podemos pasar a preparar un índice orientativo sobre qué aspectos serán desarrollados en cada capítulo de la tesis. La visualización de dicho proyecto es un aspecto fundamental para tener más o menos claro hacia dónde queremos llegar y así evitar transformar la tesis en un trabajo que se prolonga indefinidamente. Fijar plazos para cada capítulo nos puede ayudar. Durante el desarrollo de la tesis es probable que muchos de los puntos planteados en la planificación sean sometidos a modificaciones, anulaciones o agregados. Pero es normal que en la etapa de ejecución del proyecto surjan cambios que sólo pueden ser advertidos una vez que comenzamos a escribir el trabajo. De todas formas, uno de los problemas que hay que evitar en el desarrollo es el ser demasiado ambiciosos e intentar contar todo lo que tenemos en nuestras manos. Es mejor dar prioridad a la factibilidad del proyecto. Gracias. 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 Gracias.